12 actividades, las cuales van a estar del día 2 al 10 de junio, en el marco del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a iniciar los resplones con una representación. Consideramos que va a ser la representación más grande en la historia. Este año estamos hasta ahorita con 32 municipios, van a sumar empresas, instituciones, probablemente llegamos a más municipios. Hemos estimado la plantación al día de hoy de 82 mil árboles en un día. Este es el evento masivo, pero en un día. A lo largo de la temporada de lluvias vamos a estar realizando lo que ya se hace cotidianamente. Vamos a realizar un ciclo de cine, un ciclo de conferencias. Muchas gracias. Les voy a regalar ahorita una imagen para cual puedan ver toda la distribución de toda la semana. Y más que nada, el día de hoy es anunciarla, invitarla, invitarlos a todos los ciudadanos, a todos los veracosanos, a que puedan participar en estas actividades. Las actividades son de toda la secretaría, de todas las direcciones de la subsecretaría, y van a estar realizadas en lo largo y ancho del estado. Desde foros, conferencias, reciclones, la reforestación, una carrera en el Natura, un festival de cortometrajes, limpiaremos 20 playas en 20 municipios costeros, de los 30 que tiene Veracruz. Salsa Fest 2023 Jueves 1 de junio, David Zaján, Chiquito Team Band, José Alberto y Canario, Grupo Nietzsche y Gilberto Santa Rosa. Viernes 2 de junio, Alberto Barros, Guayacán Orquesta, Luis Enrique, Sonora Ponceña y El Gran Combo. Sábado 3 de junio, Adolescentes Orquesta, Rey Ruiz, Diego Morán y Óscar de León. Obtén tus accesos gratuitos en SalsaFestVeracruz.com SalsaFest 2023 Veracruz, Gobierno del Estado